Música 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 Y a pegar entre las estrellas Iluminando el cielo y la tierra Tú harás de mi vida lo que quieras Tú harás de mi vida lo que quieras Las noches enteras Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos Y la vio en el saxofón de los muchachos ¡Gracias! ¡Gracias!